Cambiamos de información a recordarles que hoy celebramos el Día Nacional de la Cuyicu y es por ello que alrededor de 2.000 productores de coca del Trópico Cochabambino participaron de las actividades organizadas en la Plaza 14 de Septiembre. Bolivia celebra este 11 de enero el Día Nacional de la Cuyicu, práctica ancestral en la que los nacionales mastican la hoja de coca como un derecho reconocido internacionalmente tras la despenalización del masticado aprobada por la ONU en 2013. Y para revalorizar la tradición. Hoy el pueblo boliviano a la cabeza de la familia cocalera del país, tanto de Cochabamba y de La Paz celebramos una vez más Día Nacional de la Cuyicu para acullicar nuestra hoja de coca, para degustar de los derivados de la hoja de coca con orgullo, con altura después de haber entregado tantas vidas, tantas luchas solo por nuestra hoja de coca. Hoy el pueblo con orgullo de calco, al igual que los nueve departamentos del país, Cochabamba celebramos el Día Nacional de la Cuyicu. En Cochabamba se concentraron alrededor de 2.000 productores del trópico para participar de las diferentes actividades preparadas en conmemoración al Día Nacional de la Cuyicu. La coca siempre ha sido nuestro hito de unidad y va a seguir siendo. Y no dejarse mentir, no dejarse engañar, que nuestra hoja de coca, compañeros, en su estado natural, nunca ha hecho daño a nadie y nunca lo hará daño a nadie. En diciembre del 2016 se sancionó la ley 286 que declara el 11 de enero de cada año Día Nacional de la Cuyicu.